Yucatán será sede este domingo 22 de octubre del décimo primer torneo regional de Lima-Lama, en el que se espera la participación de más de 200 competidores locales, además de los estados de Campeche y Quintana Roo. En este torneo participan 70 yucatecos y serán selectivo para el torneo regional manos de juego a realizarse el 18 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, además de ser fogueo para los nuevos talentos con miras a los Juegos Nacionales Populares 2017, en la cual el año pasado se obtuvieron 14 medallas para posicionarse Yucatán en el octavo lugar general. Las modalidades para el torneo de Lima-Lama es de forma estricta y con armas, pelea por puntos y continua, así como Quint Boxing en las categorías infantil, juvenil y adultos. El próximo año, tres talentos yucatecos participarán también en el Campeonato Continental de Artes Marciales y Quint Boxing Amateur 2018, que será en San Antonio Oeste, Argentina. Con imágenes de Irving Pérez, Notivision.